Mirándote, baila el comienzo, analizándote Tu cuerpo moviendo el sudor, recorriendo tu piel Pensándote, las ganas de tenerte matándome Y yo con ganas de probar otra vez Si se repite en tu cama, mientras los vidrios se empañan Si me derrito en tu piel cuando estemos los dos envueltos en la llama Si se repite en tu cama, mientras los vidrios se empañan Si me derrito en tu piel cuando estemos los dos envueltos en la llama Ando loquito, loco, me da un poquito de veneno Con sexo y sudor, nunca me dice que no Porque soy quien la llevo al cielo cuando se la comió Y si la pillo como me imagino Agarrarla por el pelo y darle su castigo Si te pones pa' la vuelta, me ativo contigo Si te pones atrevida, me pongo atrevido Y si la pillo como me imagino Agarrarla por el pelo y darle su castigo Si te pones pa' la vuelta, me ativo contigo Si te pones atrevida, me pongo atrevido Si se repite en tu cama, mientras los vidrios se empañan Si me derrito en tu piel cuando estemos los dos envueltos en la llama Si se repite en tu cama, mientras los vidrios se empañan Si me derrito en tu piel cuando estemos los dos envueltos en la llama Quiere más, quiere más de lo que yo le doy Se pone loca cuando estamos en la habitación Ella se suelta cuando se pone el baby doll Se pone mala siempre que comenzamos la acción Y si la pillo como me imagino Agarrarla por el pelo y darle su castigo Si te pones pa' la vuelta, me ativo contigo Si te pones atrevida, me pongo atrevido Si se repite en tu cama, mientras los vidrios se empañan Si me derrito en tu piel cuando estemos los dos envueltos en la llama Si se repite en tu cama, mientras los vidrios se empañan Si me derrito en tu piel cuando estemos los dos envueltos en la llama Llama Así me tienes baby El corazón quemado Ardiendo por ti Muriendo por ti Yeah Luby Dímelo Nietzsche Yeah Desde que nos fuimos a Miami No lo sé, pero estamos como que más enamorados Yeah Tú lo sabes Mana Baby 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 Gracias por ver el video.